Hoy traigo otra reacción porque he encontrado un vídeo que quería ver que hay muchos que estáis comprando vuestro primer saxofón. Y es verdad que yo como saxofonista profesional llevo muchos muchos años desde que compré mi primer saxofón. He comprado otros por medio, pero la reacción y la forma en la que se vive un primer saxofón, un primer instrumento, sobre todo cuando se tiene tantas ganas de tocarlo, cuando se ha llevado esperando mucho tiempo, es grande y tengo ganas de ver un vídeo que me he encontrado, que me ha salido antes por ahí, lo he estado buscando un poquillo, y se llama Compré mi primer saxofón de un chico que se llama Kevin Toji, os dejo luego el enlace por ahí en la descripción. Y lo que hace es simplemente pedir un saxofón, le llega y no he visto más. He visto hasta ahí, lo he puesto más o menos en el momento donde le llega el saxofón y él empieza a desempaquetar y lo empieza a abrir y vamos a ver qué es lo que encuentra, qué es lo que dice y qué es lo que pasa. Creo que puede ser interesante ver cómo reacciona ya que muchos estáis también en en esa situación y eso, vamos a empezar a verlo y antes de nada recordaros que si tenéis preguntas las podéis dejar en el chat y os voy leyendo. Vamos a abrirlo, vamos a desempaquetarlo, vamos a darle. Y bueno pues, aquí está amigos, ya lo tenemos por aquí, vamos a sacar las cosas, vamos a ver qué trae. Vean, trae este libro, creo que son instrumentos de viento. ¿Sabemos la marca que es? Pero bueno, trae el librito este. No, quizás lo haya dicho antes. ¿Eso también? Vale, interesante. Estos son para darle... Empezamos, empezamos, empezamos. No le da importancia pero yo sé. Esto, que muchos saxofones lo traen y muchas veces se vende suelto. ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto? Instrumentos de viento, wey. Pero bueno, trae el librito este. Eso también. Eso lo venden como una sordina para el saxofón. Bueno, ¿por dónde empezamos con eso? Lo primero es que un saxofón, por física, por cómo produce el sonido y por cómo reparte el sonido, no puede tener una sordina. Ya que si, incluso si se tapa por un lado, que aún así eso no lo tapa porque solo es un agujero por el que sale el sonido un poco más centrado de punto, va a salir por todas las llaves, igualmente. Entonces, ese tipo de artilugios que venden como sordina para ponerle la campana, para que suene menos... No. No, no funciona. Algún alumno mío me ha preguntado alguna vez que si eso servía, si eso se podía usar, si eso ayudaba para que no escucharan los vecinos. Y no, desgraciadamente no sirve como una sordina como sirve en los metales, ya que solo tienen una salida y le pueden poner una sordina en esa salida. Nosotros, nuestros sonidos, se expanden por todos lados y no va a reducir prácticamente nada y será un poco más gastar el dinero. Así que primer detalle importante de este vídeo. Estos son para darle mantenimiento, para limpiarlo. Los trapitos. Esos son. Importante, limpiar el saxofón con trapito de microfibra, si puede ser. Limpiarlo muy bien por las llaves, limpiando por la campana, todo eso que si no se acumula muchísimo polvo. Y cuidado al limpiarlo, porque a veces nos llevamos los muellecitos, esos que tienen metálicos, que son negros la mayoría de las veces. Si estamos limpiando y nos llevamos el muelle, se sale de lo que apoya el muelle, podemos tener un pequeño problema a veces para volverlo a poner en su sitio. Igual de la marca, todo original. Trae un paquete de cañas, una cajita con cañas. Trae 10 creo. Y bueno, pues hay más cosas que son tirantes, más para la limpieza. Estos son para el maletín, para hacerlo como que más largo, como que para una maleta o cositas así. Acá hay más tirantes. Y esto amigos, es la correa que va en el cuello. Vale, normalmente las correas que traen los saxofones, no estoy seguro de cómo está, ahora lo veremos. Pero normalmente las correas que traen los saxofones son bastante finas y bastante, no rígidas, pero no tienen ningún tipo de acolchamiento. Es por eso que de las primeras cosas que recomiendo siempre a mis alumnos y a la gente que está empezando, comprar es una nueva correa para que no sea más fácil, no nos hagamos daño en el cuello y todo eso. No nos creemos en problemas de espalda, de cuello, de tensión. Y cañas, por supuesto, porque las cañas que traen los saxofones normalmente no funcionan muy bien y eso nos hace estar muy incómodos y no disfrutarlo. Todo lo que podríamos con una caña que funcione mejor. Y la boquilla. Es lo más importante. El saxofón, mientras que funcione, no importa tanto la calidad como la boquilla, la caña y el arnés, que nos va a hacer estar muchísimo más cómodos y sonar mejor, que es lo importante. Para colgarlo, pues, ese cepillito, pues igual para limpieza y unos guantes, no sé para qué. Es curioso que traen los guantes para tocar en bandas, para tocar en marching band de estas americanas o asiáticas. Siempre me ha resultado muy curioso porque nunca he visto a nadie, aquí por lo menos en España, tocar con guantes. Pero es curioso que los sigan trayendo los saxofones. Alguien los usará, digo yo. Hay, ¿no? De los complementos, pues, ¿verdad? Entonces, vamos a guardar esto por acá, por acá. Y ahora, aquí está, amigos, trae la boquilla. Ya con una caña incluida también esto. Trae la boquilla. Vale. Eso que ha hecho que me entra de todo. Eso que ha hecho de poner la caña, la, perdón, la, la abrazadera, la, poner el boquillero tan rápido, me entra de todo. Bueno, se rompen tantas cañas así, y no son baratas, ya lo sabéis. Se rompen tantas cañas. Poniendo el boquillero así, mucho cuidado, por favor. Siempre apoyamos la, o siempre metemos la parte donde tenemos la caña para que ya no choque, y lo empujamos hacia debajo. Es que me pongo nervioso. La boquilla, el cuello, el cuello, y, pues, aquí está el saxofón. Ahora, pues, vamos a primero descubrir esto. Estoy seguro de que este chico, Kevin, está muy emocionado. Tiene que estar muy emocionado porque es muy guay, tiene un instrumento nuevo. Vean. Trae esto, amigos, es el cuello. La boquilla, como ya les dije. Otra vez. Uf. Cuando pone la boquilla así, en el boquillero, me muero, eh. Por favor, no hacerlo. Por favor, no hacerlo así, que se rompen muchísimas cañas, y se rompen tan fácil. Y vamos a descubrir esto, wey. Yo que me paso meses y meses cuidando la caña, y seleccionando la caña, hago eso, y se me rompe una caña de la buena mía, y me pego un tiro. Esto va a estar chilo, wey. Ahí está. Vamos a tener problemas de copyright con esta música, mira. Vean, amigos, aquí está el saxofón. Ah, muy bonito, eh. Me gusta mucho el color. Se parece mucho al color de los Yamaha más antiguos. Me gusta este color más que el color dorado, dorado. ¿No? ¿No os parece a vosotros qué pensáis? ¿Qué color dorado más tirando como anaranjado, o este color que es más dorado tirando a plateado? ¿Cuál os gusta más a vosotros? Vean el diseño que tiene, amigos. Qué bonito. Se parece. ¿La ha visto alguien? ¿Alguien conoce esa marca? Slide, slide, ¿no? Así se ve completo. Bueno, pues le falta el cuello. Vamos a armarlo, amigos. Vamos a armarlo. Tiene llave de Fá sostenido también. Entonces, así está el saxofón, amigos. Y trae esto. Vale. Ese, ese, esa cosa, ese palo que ha sacado, yo os recomiendo no usarlo demasiado. Cuidado, cuando el saxofón está nuevo y el palo está nuevo, no hay mucho problema. Pero normalmente, si lo usamos en vez de limpiarlo con el trapo, o después de limpiarlo con el trapo, y todavía queda un poco de humedad, y usamos ese palo, esa banderilla, y la dejamos dentro, creo que podemos dejar mucha humedad en la tela y eso hace que la humedad se quede pegada a las zapatillas. Entonces las zapatillas se pudren y se ponen mal más rápidamente. Lo mejor será utilizar solo el tapón, si no viene otro tapón con el saxofón, que creo que no, quitarle la varilla y dejar solo el tapón, o comprar un tapón aparte, o sin tapón, no, porque es un poco más peligroso, es mejor usar el tapón. Entonces, al principio no pasa nada con la varilla, pero cuando llevemos un tiempo, mejor usar solo el tapón, creo, ¿eh? Creo que no dejaría la varilla metida ahí. Seguimos. Esto, amigos, es para, pues, limpiar igual lo de aquí adentro, ¿no? Para limpiarlo y vámonos, ¿no? Bueno. Ahora, amigos, vamos a armarlo. Vamos a armarlo. A ver cómo lo montamos. Ah, mira, por la correa que trae este saxofón no está mal, ¿eh? Normalmente trae una correa que es nada, muy finita, o no tiene ningún tipo de cobertura, y parece que no tiene nada. Esto es otra cosa que pasa. ¿Veis que tiene como 52 kilos de vaselina alrededor del corcho? Eso normalmente pasa con los saxofones nuevos, que es que viene el corcho tan duro, tan, tan, tan duro y tan ancho y tan rígido que hay que echarle muchísima vaselina para poder meter. Y es conveniente, ¿eh? Que se hidrate el corcho y meter poco a poco la boquilla con cuidado. Nunca forzamos el corcho, nunca forzamos la boquilla y con vaselina va a entrar sin problema. Volvemos a tener problemas de copyright con esta música, me da a mí. Vale, 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 mira. Esto lo veo mucho más. Mira, ha hecho algo... Que es que ha puesto la boquilla, esto siempre lo recomiendo yo, que es que ha puesto la boquilla junto con la caña y el tudel, y después ha puesto todo eso en el saxofón. Eso me parece a mí la mejor opción, porque si ponemos primero el tudel, la boquilla y después ponemos la caña, la vamos seguramente a poner en una mala posición. Si ponemos la caña con la boquilla y el tudel en la mano, lo podemos poner así, podemos mirar, podemos moverlo todo mucho más fácil, y después cuando ya lo tenemos, ponemos todo en el saxofón. Eso me ha gustado mucho. Ah, bueno, y otra cosa que iba a decir es que vais a ver ahora una cosa muy común, un fallo muy común de todos los que empiezan. Mirad la posición, bueno, yo sé que lo está montando, ¿no? Seguramente no toque así luego, o sí, no lo sé. Pero mirad la posición de la cabeza. Está súper, súper, súper agachada. Estamos así. Entonces, lo primero es que se va a hacer daño en el cuello, porque tiene el peso de su cabeza y el peso del saso, y encima apretando los músculos del cuello con el colgante. Hay que estar derecho. Y ahí cae el colgante sobre los hombros y sobre las clavículas, y de ahí colgamos el saso y que nos venga a la boca. Muy, muy, muy importante. Si no, nos vamos a hacer daño y no conseguiremos la postura y la posición idónea para tocar. Que, por cierto, todo esto, si os interesa, lo tenéis en Hablo de Esto. Para todos aquellos que queráis mejorar vuestra postura, vuestra respiración, vuestra mocadura, vuestro sonido, tenéis una guía gratuita para descargar en manobrazo.com barra regístrate. Os dejo el enlace en el chat y es una guía con tres consejos para saxofonistas, para todo aquello que estáis empezando, sobre todo. Y también tiene ejercicio de calentamiento y escalas básicas que le podéis echar un vistazo por si os interesa. Muy bien, seguimos con el vídeo. También, amigos, trae estas cositas, mira, vean, que es para... Venía protegiendo los botones. Vamos a quitárselos todos. Eso es, las llaves para que no se queden, para que no se abran al moverse el saso y para que no se fuercen los... Bueno, ni las zapatillas, ni los muelles, ni nada. Normalmente los saxofones vienen con esos tope para que la llave no se mueva demasiado. Y trae mucho gel. Normalmente después de llevar un rato quitando. Y como podemos ver, ha estado bebiendo bastante, bastante Coca-Cola. Es bonito, me gusta el saso. No sé cómo sonará, no sé cómo será. Bueno, amigos, pues aquí está. Como pueden ver, veanlo. Ya lo presentamos, ya le pasamos unas tomas. Sasofón, ¿qué? Habéis dicho la marca por ahí, ¿verdad? Slade. ¿Alguno toca Slade? ¿Alguno conoce la marca? Yo no lo había visto nunca. Pero será sasofón chino, será más barato, ¿no? También, no sé si de baja calidad o no, pero normalmente de precios son más asequibles. Este tipo de sasofón. Vamos a ver. Y vamos a ver cómo suena, amigos. Vamos a ver qué tal. Mira, mira, mira. Esto es muy interesante. Mira dónde le va la boquilla. Tiene que agachar la cabeza. Y, hombre, este chico no tiene 40, 50 años ni 30 y tanto. Entonces no le va a doler el cuello tanto. Pero si sigues tocando unos añitos con esta postura, ya te digo yo que se va a hacer mucho, mucho daño. ¿Cómo le escala ahí? Vale. Creo que incluso con toda la batería que le ha puesto y con todo lo que ha metido, la boquilla sigue estando bajo el sasofón. O sea, que hay que meterle más todavía. Vale. Vale, no está mal. Mira, me gusta la posición de su mano izquierda. Ahí está un poco tensa, ¿no? Está apretando, pero no sé si es la primera vez que toca o es que ha tocado otro sasofón antes. Y supongo que habrá tocado otro sasofón antes, obviamente. Y esta será la primera vez que tiene un sasofón. Supongo que esa es la historia. Entonces, mano derecha, veo algún problemita por aquí. Y es que el dedo izquierdo está bien colocado. El dedo derecho está bien colocado. Pero ¿qué pasa? Que tenemos la muñeca muy, muy alta. Y si la bajara, si la acercara un poquito más al sasofón, todos los dedos, o sea, este dedo y este dedo, estarían mucho más cerca de la llave. Y ahora, ¿qué pasa? Que como está tan alta, estos dos están bien puestos, pero estos están súper, súper lejos. Si bajamos un poquito la muñeca y ponemos el pulgar ahí, es mucho más fácil llegar a todas las llaves. Además, se puede hacer un poquito de daño. Y pasa lo que... A mí me pasaba tocando clarina, tía. A mucha gente le pasa también. Que se te queda el dedo pequeño pillado. Y no... Y cuesta volver a ponerlo... A doblarlo. Pero la postura me duele nada más que de pensarlo. Yo estoy estudiando así un par de horas, o tocando en un concierto o algo, y tengo que ir... Tengo que acostarme. Bueno, ¿qué os parece? ¿Cómo suena? Suena bien, ¿no? Suena bien, suena bien. Hombre, y contando que es con la boquilla que trae el instrumento. Vale. ¿Alguien sabe lo que está tocando? Creo que no tiene los dientes... Bueno, no sé si es que no tiene los dientes de arriba bien puestos, o es que como no tiene compensador, como no tiene el plastiquito de arriba, la boquilla, lo que pasa es que se le mueve la boca. Se nota que se mueve la boca demasiado. Pero aún así, no me parece que le suene mal. Aparte, las cañas... Están muy blandas, obviamente, pero tampoco ha podido elegir la caña que le viene. Y después no está mal, no está mal. Ha tocado algunas llaves aquí con la mano izquierda, que son las llaves C, las llaves... No sé si veis el puntero, creo que sí, ¿verdad? Por ahí. Sí, sí, creo que sí. Las llaves C la ha tocado con la palma de la mano para tocar notas intermedias, que no se suelen usar, no sé que las toquemos rápido porque no suenan tan bien como, como por ejemplo, eso que ha tocado era un mi bemol, creo, o un mi. Y si la toca, si la llave de octava, o sea, usa esa llave que no sea para el registro agudo de arriba, no suenan demasiado bien. Entonces, esas llaves se utilizan normalmente solo para pasajes rápidos que nos vienen mejor a la mano, pero no para tocar notas así. Pero bueno, por lo demás suena muy bien. A ver, suena muy bien para ser un principiante, obviamente. un poquito de... impresionando, un truquito. Pero bueno, amigos... Como podéis ver, está todo demasiado bajo, ¿no? Demasiado... O, 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 cuando ha tocado la octava... Estaba a punto de venirse abajo, de hacer... Entonces, con todo eso tenemos que tener... Tenemos que tener en cuenta... Todo eso lo tenemos que tener en cuenta al principio, que ya no se nivela, para al tocar el saxofón. Postura, respiración y embocadura. Y de esas tres cosas, casualmente, hablo de mi guía, que la tenéis por ahí. Manobrazo.com barra, registra, te la podéis descargar. Gracias. Por si queréis echarlo un bitazo. Y... Bueno, a mí me ha gustado. Me parece que por lo menos le suena fácil, que es lo importante. Al principio no se busca tanto la calidad del sonido, sino que se busca... Voy a cambiar la otra cámara que me vais a ver mejor. No se busca tanto la calidad del sonido, sino que se busca que suene fácil, que suene cómodo y poder disfrutarlo y poder ir tocando canciones. Eso es lo que yo creo que es lo más importante. Ehm... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.